Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Nelly Cabello y bienvenidos a un nuevo video. ¿Quién dijo que la belleza y el talento no podían ir de la mano? Un claro ejemplo es la hermosísima Dua Lipa. Cantante, compositora, modelo y diseñadora. Ella nació el 22 de agosto de 1995 en Londres. Su nombre significa amor en libanés y vaya que sus seguidores la aman. Su padre es su inspiración, Luka Yilipa. Él era un músico aclamado en Kosovo, por lo cual su talento le fue heredado. A la edad de 14 años decidió perseguir sus sueños y hacer covers de sus artistas favoritos en YouTube. El 12 de febrero del 2018 manifestó su apoyo ondeando la bandera de la comunidad LGBT. En abril de 2018 fue la voz crítica a las políticas de inmigración y refugiados de Donald Trump. Esto ha sido todo amigos. Les saluda Nelly Cabello y los invito a suscribirse a la página Los Chibetes. Hasta la próxima.